¡Hey, Capi! ¡Cambio! ¡Te tocas salir a la banca! ¿Qué? ¿Pero cómo? Si todavía no van ni 10 minutos. ¿Aún no meto mi gol? Yo no sé. A mí me dijo el DT. Sácalo porque está cometiendo los mismos errores de siempre. ¿Errores? ¿De siempre? ¿Cuáles? ¡Nadie me dice nada! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Les habla Capi de Titanes. Creo que a muchos nos llegó a pasar que cuando comenzábamos en el fútbol, a veces nos sacaban del partido sin explicación alguna. Y lo único que queríamos era el saber por qué. Para en la semana, a la hora de los entrenamientos, poder corregirlo lo antes posible. Pues si tú, amigo, eres delantero y te ha sucedido este problema, vayan apoyando este video con su poderosísimo like y quédense hasta el final para que conozcan los 5 errores más comunes que cometen los delanteros. Así que, ¡empecemos! Hacer una de más Comenzaremos con un error muy común. Por lo regular, los delanteros que se creen cracks, que se creen estrellas, les pasa muchísimo el querer lucirse en la cancha. Quieren crear un espectáculo para la afición o sus compañeros y terminan haciendo esa jugada de más. Lo único que provocan es complicar una jugada que por sí sola ya era muy sencilla, muy facilita. Una jugada clara de gol. Amigo delantero, si comienzas a hacer cosas que no debes o comienzas a sacarte de la manga regates que ni tú dominas, que viste simplemente en internet y quieres intentar a la hora del partido, en lugar de verte crack, te verás patético. Si de verdad quieres verte como un delantero estrella, debes de definir ante el portero en cuanto tengas la oportunidad. Recuerda que el objetivo principal de un delantero es marcar goles. Y verás que esa efectividad que le muestras al entrenador, partido tras partido, hará que te mantenga en la titularidad absoluta. Pésima definición Imagínate que estás viviendo un partido de fútbol, ves al delantero y te das cuenta que es malísimo definiendo. Lo único que la gente va a decir, ese tipo no debería ser delantero, debería de jugar de otra cosa. Si de verdad quieres ser un gran delantero, no puedes definir simplemente utilizando tu máxima fuerza y rezando porque mínimo se acerque al arco. O peor, algo que también muchos hacen. Dar cabezazos, rematarla, pero con los ojos cerrados. Muchos creen que simplemente es empujar el balón hacia la portería con mucha fuerza y ya si el portero comete un error o sea tonta, pues ya la hicieron. Yo te sugiero que es esencial que te pongas a practicar remates al arco desde diferentes puntos del área, ya sea con los pies, con la cabeza o hasta inclusive de chilena. Debes de tener bien dominado cualquier recurso para que tú puedas marcar gol. Recuerda que una buena combinación de potencia, técnica y precisión aumentarán las posibilidades de que ese balón toque la red. Por cierto cracks, antes de terminar este punto me gustaría que en los comentarios dejaran y un emoji de la bandera de tu país para saber en qué país hay más delanteros. No pasar el balón. Este punto yo sé que va un poco ligado con el primero que te mencioné. Que en cuanto el delantero tenga la oportunidad de definir, debe de hacerlo. Pero su obligación también es alzar la cabeza, mirar a su alrededor y si un compañero está en una posición aún mejor que nosotros para marcar gol, nuestro deber es compartir ese balón y jugar en conjunto. No debemos de olvidar que el objetivo de todo el equipo es ganar el partido. Si tú eres de esos que no la toca para nada, que eres muy goloso, muy individualista, que solo se va corriendo por la banda directo al arco, todo esto sin alzar la cabeza, dudo mucho que el entrenador te tome en cuenta y te ponga de titular, ya que no estarás aportando nada al equipo jugando de esta manera. Así que crack, suéltalo un poquito más y juega en equipo. Carecer de velocidad Una característica que tienen todos los delanteros nivel dios, nivel legendarios, como por ejemplo Cristiano Ronaldo y Messi, si se darán cuenta ellos tienen un estilo de juego muy diferente. Pero algo que tienen los dos en común es su poderosísima velocidad. Tener esta habilidad bien desarrollada te va a dar una ventaja sobre cualquier defensor. Así que ahora imagínate, si tú eres un jugador que es lento, que se agota mucho, que es pesado, nada ágil, cualquier defensor te va a frenar y por nada del mundo podrás generar una acción importante de gol. Ahora bien, que si pasa como en el punto anterior, de que no la pasas, no te apoyas con tus compañeros, peor aún. Uno de los ejemplos más claros que podemos tener es el de Gareth Bale. Todos conocemos aquel partido frente al Barcelona, en donde desde media cancha se aventó un super mega sprint, una corrida muy veloz, llegando a portería solo y anotando un épico gol. Así que no te conformes con tener una buena definición y buen pase, también trabaja en tu velocidad. Por cierto Crack, si tú quieres correr más rápido, ser más veloz, aquí en la descripción te dejaré un vídeo que ya hicimos anteriormente para que te vuelvas más rápido. PONERSE NERVIOSO Creo que este es el peor error de todos y a la vez el más difícil. Porque no es algo como la velocidad, el pase, la definición, que simplemente con entrenamiento, rápido mejoras. Esto es un trabajo, un proceso más mental, en donde tenemos que aprender a utilizar diferentes tipos de técnicas para poder relajarnos antes del partido y durante. No ponernos tensos en esos momentos decisivos, por ejemplo, el ir el uno contra uno frente al portero. Porque de nada te va a servir que tengas una épica definición, una buena velocidad, si a la hora de que te toque contra el portero te pones nervioso y fallas. Yo sé que suena muy fácil el decirlo, hey amigo, relájate, pero en esos momentos decisivos no te tienes que presionar. No pienses en el qué dirán, no pienses en que vino mi familia a verme, la chica que me gusta dijo que iba a venir al partido y nunca llegó. Al final todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de problemas van llenando tu mente y la van contaminando. Y aunque no lo creas durante el partido, te afectarán enormemente. Así que intenta jugar como siempre lo has hecho, sin presiones, relajado. Y lo importante es que te diviertas, porque recuerda que el fútbol es lo que más te apasiona y lo único que tienes que hacer es disfrutarlo al máximo. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Solo quiero recordarles que si alguno de estos puntos que les mencioné anteriormente se les complica demasiado, aquí en la descripción les dejaré un video de cada uno de estos puntos que hicimos anteriormente y explicamos más a detalle para que lo puedan solucionar más a fondo. Así que ya se la saben cracks, dense una vuelta por el canal de Titanes para que conozcan y disfruten todos estos videos. Y por supuesto no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido de este tipo de videos de fútbol que seguro les van a gustar. Y también dejen en los comentarios qué les pareció este video y qué próximos temas quieren ver aquí en Titanes. Yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video.